Y te sirvo la cena. Pero no me trates así. ¿Así cómo? Y así, con tanto desprecio, con tanta frialdad. Está bien, yo estaba borracho y me comporté como un grosero. Pero no te mentí. Lo que te dije, lo sentía. Gerardo, mirá, no empieces de nuevo, por favor. Yo no estoy enojada con vos. Yo estoy tratando de poner distancia. Abrázame. ¿Cómo no? Abrázame, trino, por favor. Gracias, Trini. No sabés cuánto lo necesitaba. Esta chica se va a matar. Tenemos que besarle a alguien. No es imposible, todas las direcciones de chateo son anónimas, así que... Por favor, Sandra, no... lo hagas. ¿Y? Sigamos hablando. Busquemos una solución. No contesta. No contesta. No lo puedo creer, se va a matar. Ramiro, se va a matar. No sé. La perdimos. Bueno, hiciste lo que pudiste, ¿no? Sí, sí, me... ¿Hace mucho haces esto? Hace un par de años. ¿Y por qué? Bueno, mi hijo se... se suicidó. Hace tiempo ya, pero... se le dio un tiro en la cabeza. Hola. ¿Cómo está, mi nieta preferida? Qué raro que me llamas hasta ahora. ¿Pasó algo? No, solamente quería invitarte a comer esta noche. Nada más. Te agradezco, pero me parece que hoy no voy a poder. ¿Pero qué pasa? ¿Estás llorando? No te preocupes. Estoy bien, de verdad. Escúchame. ¿Estás sola? No. Estoy con un chico. Una persona maravillosa. Bueno. No parecería tanto. Abuelo, quiero que conozcas a un amigo. Poné un plato más en la mesa y esperanos. Está bien. ¿Cómo no? Quiero presentarte a mi abuelo. Él es una persona maravillosa. Sé que te va a encantar. Es un bebé muy bonito. Sí, es una belleza. Es fruto del amor. María, como ves, este cuarto es muy grande, así que vas a poder dormir vos, tu hermanito, no va a haber ningún problema. Le agradezco mucho lo que está haciendo por mí. No, no me lo agradezcas. En realidad no lo hago por vos, lo hago por mí, ¿sabes? Entonces, quiero que a mi hijo lo cuide una persona dulce y además que esté rodeado de mucho cariño. Así va a ser, señor. Mejor esperemos a ver cómo te va con tu trabajo, ¿no? Porque no va a ser la primera vez que alguien no se haya. En ese mueble tenés los pañales, el óleo calcáreo, toda la ropita de Gonzalito, así que cualquier cosa que necesites. Mi amor, vamos. Vos y yo tenemos algo que hablar. Sí, 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 vamos. María, bienvenida. Gracias. Bueno, permiso, ¿eh? ¿Vamos? Vamos, sí. Y vos espérame acá. En cuanto yo termine con mi marido, voy a hablar con vos seriamente. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje, sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Eh? Eh, no, no, no estoy nerviosa, son, se me mezclan sentimientos, pero no, no me hagas caso, no. ¿Estás mal porque llamé la niñera? No, no es eso, no. Mira, para mí fue, fue verdaderamente importante hacerlo, ¿sabes? ¿A qué te referís con eso? Que, bueno, desde que me accidenté fue lo primero que hice sin consultarte. Ah. Me parece que te tenés que morar contenta, ¿no? Porque es una manera de insertarme en la sociedad nuevamente. Sí, sí, claro que me pone contenta, me alegro por vos además, pero, bueno, yo no puedo evitar estar preocupada, mi amor. ¿Pero qué es lo que te preocupa? María, María, me resulta una extraña, Gonzalo. Bueno, pero ella tiene muy buenas referencias, eso fue lo que dijeron. Sí, la anterior también tenía muy buenas referencias y, bueno, yo ya te conté lo que me pasó, fue horrible ver cómo le pegaban a mi hijo. Es una imagen que yo no me puedo sacar de la cabeza, mi amor. Te entiendo, te entiendo, me imagino lo que habrá sufrido. Fue horrible, no quiero que vuelva a pasar. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que la vida la mayoría de la gente es buena, ¿entendés? Y además, María va a estar a prueba, la vamos a poder ver, vamos a poder conocer sus actitudes, ¿eh? Sí, sí, yo confío en vos y sé que todo lo que estás haciendo tiene una buena intención. Yo, yo quiero que le demos una oportunidad, ¿eh? Hacelo por mí, puede ser. Sí. Gracias. Provemos y a lo mejor es una buena chica, como vos decís. Janina Mariquita Sánchez actúa. ¿Y? Y nada, yo te miro un rato, después vengo y me tiro al catre. ¿Entonces? Y entonces nada, vos te quedás dura y callada. El juego dura más o menos dos horas y si te moves o hablas, perdés. Pero nene, ese juego es un embole, yo no voy a jugar. Bueno, también hay otro juego. ¿Cuál? El que vos te vayas. ¿Me estás echando? No, no, digo, como María puede venir hasta ahora y te ve, se va a enojar, yo la conozco. Yo también la conozco y ella no tiene el mismo carácter podrido que tenés vos. Aparte, desde que llegué me está...